La ventana abierta, Saki. Me quedó bajar enseguida, señor Nuttel. Dijo con mucho aplomo a una señorita de 15 años, mientras tanto, debe hacer lo imposible por soportarme. Frampton Nuttel se esforzó por decir algo que halagara debidamente a la sobrina sin dejar de tomar debidamente en cuenta la tía que estaba por llegar. Dudó más que nunca de esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueron de alguna utilidad para la cura que se había propuesto. ¿Sero que ocurrirá? La había dicho su hermana cuando se disponía de emigrar a este retiro rural. Te encerrarás, no bien llegues y hablarás con nadie. Y tus niños estarán peor que nunca debido a la depresión. Por eso, te daré cartas de presentación para todas las personas que conocí allá. Algunas, por lo que recuerdo, eran bastante simpáticas. Hola, señor. Soy Olunea Costa y voy a leer la ventana abierta. La niña se estremeció. En un recreo, Vera le cuenta a sus compañeras. Ellas no aprueban su conducta y la reprochan durante haber maltratado al pobre hombre. Fue un alivio para el franton cuando la tía interrumpió en el cuarto pidiendo mil disculpas por haberlo hecho esperar tanto. Los médicos han estado de acuerdo en ordenarme completo reposo. Me han prohibido toda clase de agitaciones mental y un ejercicio físico violento. A nuestro franton, que obligaba a la ilusión bastante difundida de suponer que personas totalmente desconocidas y relaciones casuales estaban habidas de conocer los más íntimos detalles de nuestros inforciancias, enfermedades, su causa y su remedio. Con respecto a la dieta, no se ponen de acuerdo, ¿no? Dijo la señora, está perdonando un bostezo a último, a último momento. Súbitamente, su expresión revelaba la atención más viva, pero no estaba diciendo algo que franton estaba diciendo. Por fin llegan, exclamó, justo a tiempo para el té y parece que se hubieran embarrado hasta los ojos, ¿no es verdad? Franton se estrenizó levemente y se volvió y se volvió a la sobrina con una mirada que intentaba comunicar su compasiva descompresión. La niña tenía puesta la mirada en la ventana y sus ojos brillaban de horror. Prisa de un terror desconocido que hilaba sus venas, franton se volvió en su asiento y miró en la misma dirección. En el oscuro crefúsculo tres figuras atravesaban el jardín y una escopeta y una de esas soportaba avanzaban las alimentadas cada una llevaba bajo el brazo una escopeta y una de esas soportaba la carga adicional de un abrigo blanco puesto sobre los hombros cuando seguía un fatigado español de color pardo silenciosamente se acercan se acercaron a la casa y luego se hizo una voz ruida y ronca que se sentaba dime a ver que por qué saltas franton agarró de prisa su guastón y su sombrero la puerta la puerta de entrada el cendero de grado y el fortón fueron etapas apenas percibida un ciclista activado por el camino tuvo que hacerse a un lado para evitar un choque inminente aquí estamos querida dijo el portador del impermeable blanco entrando por la ventana bastante embarrados pero casi secos quién era ese hombre que salió de golpe no bien entramos no bien aparecimos un hombre rarísimo pregunta el señor ¿cómo te dijo? dijo la señora Zappleton no hablaba de otra cosa que de sus enfermedades y se fue disparado sin despedirse ni pedir disculpas al llegar ¿ustedes? al llegar a ustedes cualquier diría que había un había visto un fantasma supongo que ha sido causa del español dijo tranquilamente la sobrina le contó que los perros le producen logró el horror una vez lo presidió una jabón de perros parís perros parís hasta un cementerio cerca de de alias y tuvo que pasar la noche en una tumba refinitada con esas brechas que gruminan y mostraban los colmillos y echaban de espuma encima de él así cualquiera se regoló el pusilario la fantasía siempre había visto de su especialidad la ventana abierta mi tía bajaría enseguida señor Muttel dijo con mucho aplomo una señorita de 15 años mientras tanto debe hacer lo posible por soportarme Frampton Muttel se esforzó por decir algo que alargara debidamente a la sobrina sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía que estaba por llegar dudo más que nunca de que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fuera de alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto se lo que ocurrirán le había dicho a su hermano cuando se disponía a inmigrar a este estilo de retiro rural te encerrarás no bien llegues y no hablarás con nadie y tus novios estarán peor peor que nunca debido a la depresión por eso te daré cartas de presentaciones para todas las personas que conocí allá algunas por lo que recuerdo eran bastante simpáticas Frampton se preguntó si la señora Sappleton la dama a quien había entregado una de las cartas de presenciación podía ser clasificada entre las simpáticas ¿conoce a muchas personas aquí? preguntó la sobrina cuando consideró que ya había entre ellos suficientes comunicaciones financieras casi nadie dijo Frampton mi hermana estuvo aquí en la rectoría hace unos 4 años me dio cartas de presentación para algunas personas del lugar hice esta última declaración con un tono que denotaba claramente un sentimiento de pesar entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía prosiguió la pluma la pluma señorita solo su nombre y su deducción omitió el citante se preguntaba si la señora estaba pero estaría casada o sería viuda algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina su gran tragedia ocurrió hace 3 años dijo la niña después de que se hizo su hermana ¿su tragedia? preguntó Frampton en esta pasilla con frampiña las tragedias parecían algo fuera de lugar usted se preguntará ¿por qué dejamos esa ventana abierta? le paren para en la tarde de octubre dijo la sobrina señalando una gran ventana que daba el jardín hace bastante calor para esta época del año dijo Frampton pero ¿qué relación tiene esa ventana con la tragedia? por esa ventana hace exactamente 3 años su marido y sus y sus dos hermanos menores salieron a cazar por el día y nunca regresaron al atravesar el páramo para llegar al terreno donde salían cazar quedaron atrapados en una ciénaga traicionera ocurrió durante ese verano terriblemente terriblemente lluvioso ya ven y los terrenos que antes eran firmes de pronto se veían sin ninguna manera de preverlo nunca encontraron sus cuerpos eso fue lo peor de todo a esa altura el relato de la voz de la niña perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana mi pobre tío sigue creyendo que volverán algún día ellos y el pequeño español que los acompañaba y que entraron por la ventana como solían hacerlo por tal razón la ventana queda abierta hasta que ya haya noche mi pobre y querida tía cuántas veces me habrá contado cómo salieron su marido con el impermeable blanco en el brazo y Ronnie su hermano menor cantando como de costumbre grato y por qué salta por qué sabía que esta canción le irritaba especialmente sabe usted a veces en las tardes tranquilas como la de hoy tengo la sensación de que todos esos volvieron a entrar por la ventana la niña se estremeció un alivio para franto cuando la tía interrumpió en el cuarto pidiendo mil disculpas por haberlo hecho quedar tonto espero que hubiera haya sabido entretenerlo dijo me ha contado cosas muy interesantes respondió franto espero que no le moleste la ventana abierta dijo la señora os apentó con animación mi marido y mis hermanos están casando y volverán aquí directamente y siempre suelen entrar por la ventana no quiero pensar en el estado en que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado casando por ahí por la cena tan típico de ustedes estos hombres no es verdad siguió parroteando alegremente a serie de la casa ya que ya no abunda de las aves y acerca de las perspectivas que había de cazar patos en invierno trajando todo eso resultaba asesoramiento horrible hizo un esfuerzo desesperado pero solo a medias exitoso le desvió la conversación a un tema menos repulsivo se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su interantencia y su mirada se extraviaba constantemente en dirección a la ventana abierta y al jardín era por cierto era por cierto una infortunada consciencia de vivir de visita el día del trastro su aniversario mi tía bajará enseguida señor Nuttel dijo con mucho aplomo una señorita de 15 años mientras tanto debe hacer lo posible por soportarme Frampton Nuttel se esforzó por decir algo que alagara debidamente a la sobrina sin dejar de tomar en cuenta a la tía que estaba por llegar dudó más que nunca de que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueran de alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto sé lo que ocurrirá la había dicho su hermana cuando se disponía de emigrar a este retiro rural te encerrarás no bien llegues no hablarás con nadie y tus nervios estarán peor que nunca debido a la depresión por eso te daré cartas de presentación para todas las personas que conocí allá algunas por lo que recuerdo eran bastante simpáticas Frampton se preguntó si la señora Sappleton la dama a quien había entregado una de las cartas de presentación podría ser clasificada entre las simpáticas ¿conoce a muchas personas aquí? preguntó la sobrina cuando consideró que ya había habido entre ellos suficiente comunicación silenciosa casi nadie dijo Frampton mi hermana estuvo aquí en la rectoria hace unos cuatro años y me dio carta de presentación para algunas personas del lugar hizo esta última declaración en un tono que detonaba claramente un sentimiento de pesar entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía prosiguió la plomada señorita solo su nombre y su dirección admitió el visitante se preguntaba si la señora Sappleton estaría casada o sería viuda algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina su tragedia ocurrió hace tres años dijo la niña es decir después de que se fue su hermana su tragedia preguntó Frampton en este apacible campiña las tragedias parecían algo fuera de lugar usted se preguntará por qué dejamos esta ventana abierta de par en par en una tarde de octubre dijo la sobrina señalando una gran ventana que da al jardín hace bastante calor para esta época del año dijo Frampton pero qué relación tiene esa ventana con la tragedia por esa ventana hace exactamente tres años su marido y sus dos hermanos menores salieron a cazar por el día nunca regresaron al atravesar el páramo para llegar al terreno donde solían cazar quedaron atrapados en una ciénaga traicionera ocurrió durante ese verano terriblemente lluvioso ¿sabe? y los terrenos que antes eran firmes de pronto se dían sin que hubiera manera de preverlo nunca encontrarán sus cuerpos eso fue lo peor de todo a esta altura del relato la voz de la niña perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana mi pobre tía sigue creyendo que volverán algún día ellos y el pequeño español que los acompañaba y que entraban por la ventana como solían hacerlo por tal razón la ventana queda abierta hasta que ya es de noche mi pobre y querida tía cuántas veces me habrá contado cómo salieron su marido con el impermeable blanco en el brazo y Ronnie su hermano menor cantando de costumbre Berti porque salta porque sabía que esa canción la irritaba especialmente ¿sabe usted? a veces en tardes tranquilas como las de hoy tengo la sensación de que todos ellos volverán a entrar por la ventana la niña se estremeció fue un olivo para Frampton cuando la tía interrumpió en el cuarto pidiendo mil disculpas por haberlo hecho esperar tanto espero que Vera haya sabido entretenerlo dijo me ha contado muchas cosas interesantes respondió Frampton espero que no le moleste la ventana abierta dijo la señora Sapleton con animación mi marido y mis hermanos se están casando y volverán aquí directamente y siempre suelen entrar por la ventana no quiero pensar en el estado que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado casando por la ciénaga tan típico de ustedes de los hombres no es verdad siguió parloteando alegremente acerca de la caza y de que ya no abundan las aves y acerca de las perspectivas que había de cazar patos en invierno para Frampton todo esto resultaba sencillamente horrible hizo un esfuerzo desesperado pero solo a medias exitosos de desviar la conversación a un tema menos repulsivo se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su entera atención y si miraba se extraviaba constantemente en dirección a la ventana abierta y al jardín era por cierto una inafortunada coincidencia venir de visita al día trágico del aniversario los médicos han estado de acuerdo en ordenarme con leto de reposo me habían prohibido toda clase de agitación mental y de ejercicio físico violento anunció Frampton que abrigaba la ilusión bastante difundida de suponer que personas totalmente desconocidas y relaciones causales estaban aviadas de conocer los más íntimos detalles de nuestras dolencias y enfermedades su causa y su remedio con respecto a la dieta no se ponen de acuerdo no dijo la señora Sappleton ahogando un bostezo al último momento súbitamente su expresión revelaba la atención más viva pero no estaba dirigida a lo que Frampton estaba diciendo por fin llegan exclamó justo a tiempo para el té y parece que se hubieran embarrado hasta los ojos ¿no es verdad? Frampton se estremeció levemente y se volvió hacia la sobrina con una mirada que intentaba comunicar su compasiva comprensión la niña tenía puesta la mirada en la ventana abierta y sus ojos brillaban de horror presa de terror desconoció que helaba sus venas Frampton se volvió en su asiento y miró en la misma dirección en el oscuro crepúsculo tres figuras atravesaban el jardín y avanzaban hacia la ventana cada una llevaba bajo el brazo una escopeta y una de ellas soportaba la carga adicional de un abrigo blanco puesto sobre los hombros y lo seguía un fatigado español de color pardo y necesariamente se aceptaron a la casa y luego oyó una voz joven y ronca que cantaba dime Berti ¿por qué salga? Frampton agarró de prisa su bastón y su sombrero la puerta de entrada el sendero de grava y el portón fueron etapas apenas recibidas de su intensiva retirada un ciclista que iba por el camino tuvo que hacerse a un lado para evitar un choque inminente aquí estamos querida dijo el portador del imprenumerable blanco entrando por la ventana bastante embarrado pero casi seco ¿quién era ese hombre que salió de golpe no bien aparecimos? un hombre era rarísimo un tal señor Nuttel dijo la señora Sattleton no ha hablado de otra cosa que de sus enfermedades y se fue disparado sin despirse ni pedir disculpas al llegar a ustedes cualquiera diría que había visto un fantasma supongo que ha sido a causa del español dijo tranquilamente la sobrina me contó que los perros le producen horror una vez lo percibió una hoja orilla de perros farias hasta un cementerio cerca de las gangues y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada con esas bestias que lo unían y mostraban los colmillos y echaban espuma encima de ellos así cualquiera se vuelve pusilán y menos la fantasía si un previo aviso era su especialidad la ventana abierta mi tía bajará enseguida señor núcle dijo con mucho plomo una señorita de 15 años mientras tanto debo hacer lo posible por soportarme frantón núcle se esforzó por decir algo que alabara debidamente a la sobrina sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía que estaba por llegar dudó más que nunca de que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueran de alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto sé lo que ocurrirá le había dicho su hermana cuando se disponía a emigrar a este ritmo rural te encerrarás no bien llegues y no hablarás con nadie y tus nervios estarán peor que nunca debido a la desesperación por eso te daré cartas de presentación para todas las personas que conocí allá algunas por lo que recuerdo eran bastante simpáticas tanto se preguntó si la señora supletón la dama a quien había entregado una de las cartas de presentación podía ser clasificada entre los simpáticos conoce a muchas personas aquí preguntó la sobrina cuando consideró que ya había había habido entre ellos suficiente comunicación silenciosa casi nadie dijo franto mi hermana estuvo aquí en la rectoria hace unos cuatro años y me dio cartas de presentación para algunas personas del lugar hizo esta última declaración en tono que denotaba claramente un sentimiento depresar entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía prosiguió la plomada señorita solo su nombre y su dirección admitió el visitante se preguntaba si la señora supletón estaría casado o sería viuda algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina su gran tragedia ocurrió hace tres años dijo la niña es decir después de que se fue su hermano su tragedia preguntó franto en esta pasible campiña las tragedias parecían algo fuera de lugar usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre dijo la sobrina señalando una gran ventana que daba el jardín hace bastante calor para esta época del año dijo franto pero qué relación tiene esa ventana con la tragedia por esa ventana hace exactamente tres años su marido y sus dos hermanas menores salieron a cazar por el día nunca regresaron al atravesar el paramo para llegar al terreno donde solían cazar quedaron atrapados en una ciénaga traicionera ocurrió durante ese verano terriblemente lluvioso ¿sabe? y los terrenos que antes eran firmes de pronto cedían sin que hubiera manera de preverlo nunca encontraron sus cuerpos eso fue lo peor de todo a esta altura en el relato la voz de la niña perdió ese tono seguro y se volvió fácilmente humana mi pobre tía sigue creciendo que volverán algún día y ellos y el pequeño español que los acompañaba y que entrarán por la ventana como solían hacerlo por tal razón la ventana queda abierta hasta la hasta que ya es de noche mi pobre y querida tía cuántas veces me habrá contado cómo salieron su marido con él impermeable blanco en el brazo y Ronnie su hermano menor cantando como de costumbre verdí por qué saltar porque sabía que esa canción la irritaba especialmente sabe usted a veces en tardes tranquilas como las de hoy tengo la sensación de que todos ellos volverán a entrar por la ventana la niña se entremeció fue un alivio un alivio para Frampton cuando la tía irrumpió en el cuarto pidiendo mil disculpas por haber hecho esperar tanto espero que Vera haya subido sabido entretenerlo dijo me ha contado cosas muy interesantes respondió Frampton espero que no le moleste la ventana abierta dijo la señora supletón con animación mi marido y mis hermanos se están casando y volverán aquí directamente y siempre suelen entrar por la ventana no quiero pasar en el estado en que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado cazando por ciénaga tan típico de ustedes los hombres no es verdad siguió por loteando alegremente acerca de la casa y de que ya no abundan las aves y acerca las perspectivas que había de cazar patos en invierno para Frampton todo eso resultaba sencillamente horrible hizo un esfuerzo desesperado pero solo media exitoso de desviar la conversación a un tema menos repulsivo se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su entera atención y su mirada se extraviaba constantemente en dirección a la ventana abierta y el jardín era por cierto una infortuna coincidencia venir de visita el día del trágico aniversario los médicos han estado de acuerdo en ordenarme completo reposo me han prohibido todas clases de agitación mental y de ejercicios físicos violentos anunció Frampton que abrigaba la ilusión bastante difunda de suponer que personas totalmente desconocidas y relacionadas casuales estaban habidas de conocer los más íntimos detalles de nuestras adolescencias enfermedades su causa y su remedio con respecto a la dieta no le ponen de acuerdo no dijo la señora supletón ahogada ahogando un bostezo a último momento súbitamente su expresión revelaba la atención más viva pero no estaba dirigida a lo que Frampton estaba diciendo por fin llegan exclamó justo a tiempo para el té y para hacer que parece que se hubieran embarrados para los ojos no es verdad Frampton se entrevenció levemente y se volvió hacia la sobrina con una mirada que intentaba comunicar su compasiva compresión la niña tenía puesta la mirada en la ventana y sus ojos brillaban de horror por eso de un terror desconocido que helaba sus venas Frampton se volvió en su asiento y miró a la misma dirección en el oscuro crepúsculo tres figuras atravesaron el jardín y avanzaban hacia la ventana cada una llevaba abajo el brazo una escopeta y una de ellas soportaba la carga adicional de un abrigo blanco puesto sobre los hombros lo seguía un fatigo español de color pardo silenciosamente se acercaron a la casa y luego se oyó una voz joven que ronca que cantaba dime Berti por qué saltas por esa canción de terror Frampton agarró deprisa su bastón y su sombrero la puerta de entrada el sendero de grava y el portón fueron etapas apenas percibidas de su intempestiva retirada un ciclista que iba por el camino tuvo que hacerse a un lado para evitar un choque inminente aquí estamos querida dijo el portador del impermeable blanco entrando por la ventana bastante embarrados pero casi secos quien era ese hombre que salió de golpe no bien aparecimos un hombre rarísimo un tal señor núcle dijo la señora sopleton no hablaba de otra cosa que sus enfermedades y se fue disparado sin despedirse ni pedir disculpas al llegar usted usted cualquier diría que había visto un fantasma supongo que ha sido a causa del español dijo tranquila mente la sobrina me contó que los perros le producían horror una vez lo persiguió una jauria de perros parias hasta un cementerio cercano cerca del janges eso no lo sale y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada con esas bestias que reunían y mostraban los colmillos y echaban espuma encima de él así cualquiera se vuelve pusilánime la fantasía sin previo avisó era su especialidad era mi cumpleaños imita a mis tres mejores amigas y les dije que tenía una historia para contarles cuando entraron a mi cuarto se encontraron con la ventana abierta les dije ¿quieren saber por qué dejó la ventana abierta? sí me dijeron ellas bueno vengan que les cuento hace unos meses vino un señor llamado Frampton que se quería hospedar en la posada de mi tía ella todavía no había bajado yo lo tuve que atender ¿quién le recomiendo esta posada? pregunté mi hermana dijo Frampton estuvo aquí hace unos años mientras charlábamos notó que estaba la ventana abierta usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta en esta época del año le dije hace tres años exactamente ocurrió una tragedia mis primos y mi tío salieron a casar y cayeron en una ciénaga con la mala suerte de que ese día había caído una fuerte tormenta y nunca pudieron encontrar sus cuerpos justo en ese momento baja mi tío espero que Vera haya sabido entretenerlo dijo me ha contado cosas muy interesantes respondió Frampton espero que no le moleste la ventana abierta dijo mi tío mi marido y mis hijos no tardaron en llegar están casando para mí el señor Frampton pensaba que mi tía estaba loca nunca se había dado cuenta de que estaba mintiendo cuando mi tío y mis primos estaban por llegar mi tía los empezó a saludar desde lejos ¿a quién saluda? usted preguntó Frampton desorientado a mi marido y a mis hijos dijo mi tía cuando Frampton desvió su mirada hacia la ventana de unas sombras que se iban acercando y huye despavorido aquí estamos querida dijo mi tío ¿quién era ese hombre que salió de golpe? no bien aparecimos el señor Frampton un hombre que solo hablaba de sus enfermedades no entiendo por qué se fue sin despedirse parece que hubiera visto un fantasma supongo que fue por causa de nuestro español Tommy le dije me contó que cuando era pequeño lo percibí en una jauría de perros sabios hasta el cementerio cerca de Legangues y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada a mis amigas les encantó esta historia fin la noche Gracias por ver el video.